Pues tengo que decirte algo yo a ti, que a Zapatero, tú también le gustas un poquito. Mira lo que le dijo ayer a Mame Mendizábal. ¿Ve la tele? Sí, sí la veo, pero... ¿Sí, pero poco? No mucho, reconozco que no mucho. Los horarios... ¿Qué le gusta? ¿A qué recurre? ¿A la información, a la ficción? Me gusta más un buen programa de humor, me gusta el Wyoming, por ejemplo, de la sexta. ¿Le gustará? ¿Le gustará oírlo? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué te parece? Pues que se me han puesto los pechos duros como piedras. ¡Qué maravilla! ¡Zapatero nos ve! Esto hay que celebrarlo. ¡Que suene la música! ¡No! ¡Esta no! Esta es para cuando venga a Buena Fuente el próximo jueves. ¡Quitad eso! Este momento se merece una música solemne y elegante. El Venado de Mozart. ¡Viva Zapatero! ¡Viva la sexta! ¡Viva el intermedio! ¡Viva la madre que nos parió! Pero vamos a ponernos serios. No nos podemos dejar llevar por los halagos. Bueno, ya lo has hecho. ¿El presidente del COVID no nos ve? ¿Y qué? ¿A quién quiero engañar? ¡Rápido que entre el maquillador y el estilista! Zapatero, me está viendo y me siento fea. ¿Fea? Presidente, hago un esfuerzo y pongo un minuto al hormiguero, mientras me peinan un poco. Bueno, mejor le voy a poner unas imágenes, que seguro que le gustan más, porque todo el que va al hormiguero no vuelve. ¡Viva el intermedio!